En plena campaña proselitista para las internas municipales, un diputado colorado, Esteban Martín Samaniego, protagonizó una batalla campal. Uno diría, bueno, con sus adversarios, no. Del mismo movimiento son los que se pelearon atrompadas, miren. Según la denuncia, todo comenzó el sábado cuando el diputado Samaniego, en compañía de su esposa Patricia Corbalán y seguidores, fueron hasta la vivienda del concejal ubicada en la colonia Fulgencio Llegros, a colocar un pasacalle de propaganda de la reelección de su esposa por la intendencia. Posteriormente, el edil retiró el pasacalle, lo que supuestamente motivó el enojo del diputado, quien habría roto el parabrisas del automóvil de la marca Nissan, propiedad del concejal. Este domingo, el concejal, acompañado del abogado Marcial Valdés, acudieron hasta el puesto policial 8 para erradicar la denuncia correspondiente, momento en que el diputado nacional pasó por el lugar, acompañado por una comitiva de seis vehículos, donde comenzaron a discutir y a forcejear. Posteriormente, el parlamentario supuestamente le propinó golpes de puño a la altura del rostro, lado derecho al abogado Valdés, quien fue diagnosticado en el centro de salud de Caapucú. Estábamos aproximadamente a las 12 de la noche en la comisaría de la colonia Fulgencio Llegros, acompañándole a un señor concejal que se fue a hacer una denuncia contra el diputado Zamanío. Pero, de repente, llegaron aproximadamente entre 15 camionetas, descendió de su vehículo y vino directamente a agredirme físicamente en el ojo. ¿Por qué te pegó? Y porque yo estaba filmando en realidad, pero vino directamente a decirme por qué estoy filmando y me pegó por eso. ¿Por qué comenzó toda la cruz? Y no sé, la verdad que nosotros estábamos tranquilamente ahí haciéndonos trabajadoras. Yo, por ejemplo, soy abogado y le estaba acompañando al señor que estaba denunciando. ¿Él sufrió...? No, el señor, el diputado le rompió toda su paraguja de su vehículo y él se fue por ese motivo a realizar la denuncia. No, 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 no. No, 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 no. Voy a descubrir el ejemplo y voy a ponerlo.